Y con este fondo impresionante del Cerro Quemado y el Volcán Santa María, vamos a lo que fue el partido de presentación del equipo Rosario FC de la Primera División de Quetzaltenango, recibiendo en Profútbol al conjunto de Marquense, que presentó un equipo alterno, un equipo B, debido al compromiso que se tenía este día domingo con la representación del Deportivo de los Leones de Marquense en el municipio, bueno, en el departamento de Sololá. Y así iniciaba el partido con la presentación del equipo Rosario FC, que bueno, trae pues nuevas figuras para este torneo en la Primera División y ha cambiado prácticamente la plantilla en relación al torneo anterior. Acá pues se iba a dar la primera anotación del encuentro en apenas minutos de haber iniciado el partido, esto ocurría directamente al 15, donde Giovane Batista Lobo, el brasileño desde el punto penal, abría la cuenta para el conjunto de Rosario FC, que al final pues terminó ganando con una amplia ventaja en el partido, un deportivo marquense que prácticamente con la categoría especial que se presentó acá a Quetzaltenango, la cancha de Profútbol este día domingo para lo que fue la presentación del conjunto de Rosario FC, que tuvo al final lo que fue el ingreso económico para este partido, el apoyo directamente para Ayubi, la fundación para niños con cáncer. Y acá pues se iba a dar la segunda anotación del encuentro a través de Gabriel García al minuto 33 del partido para el 2 a 0 en el marcador. Marquense trató de reaccionar en el primer tiempo, muy pocas llegadas, en el segundo tiempo tuvo más posibilidades, pero al final no pudo concretar en la portería defendida por Marvin Barrios, guardameta experimentado que ahora cubrirá la portería del equipo de Rosario FC, llegada de jugadores pues al conjunto de Rosario ya con experiencia en liga mayor, y arrancan precisamente el próximo fin de semana lo que es el inicio de este torneo visitando al conjunto de Chimaltenango, directamente el equipo Quetzaltenango, el equipo de Rosario FC. Acá en el segundo tiempo recién había iniciado el encuentro en apenas 3 minutos del segundo tiempo al 48 Wilson Pineda, con este centro en el desborde de la banda acá por la derecha, y muy bien ahí a la llegada para poner el 3 por 0, testarazo ahí a placer para lo que era la anotación número 3 del equipo de Rosario, que se presentó así entonces para lo que es el trabajo de este nuevo proyecto que se tiene para este año, a cargo del técnico Erick González y nuevos jugadores que están ahí, ya se vio a un Israel Silva plenamente recuperado, vamos a ver cuándo tendrá ya directamente el contacto con su grupo de jugadores, con el balón, y luego de esa lesión que lo aquejó y no lo pudo tener plenamente el equipo de Rosario en el torneo anterior, acá las jugadas más importantes ya del segundo tiempo, bastante calor hoy en Quetzaltenango, pues ahí al final pues se iba a quedar con 10 el equipo de Rosario, tras la expulsión del jugador Freddy Santiago Taylor al minuto 73, y bueno un deportivo marquense que como les digo se prepara porque va a tener el inicio del torneo la próxima semana, visitando al equipo de Antigua FC, ya en lo que es la liga mayor del fútbol guatemalteco, y con este equipo alterno pues terminó lo que fue pues este partido de preparación, partido amistoso y benéfico a la vez, acá en Quetzaltenango para este fin de semana se disputó la copa Julio Pisquí, y al final el ganador pues iba a tener la obtención de esta copa, y este trofeo que se le adjudicó directamente al grupo de jugadores del equipo de Rosario, también un reconocimiento especial para el guardameta Quetzaltenango Marvin Barrios, al final del partido y acá la entrega directamente pues a Freddy Santiago Taylor, de lo que es esta copa Julio Pisquí del equipo Rosario FC, así fue entonces la historia que se dio este domingo acá en Quetzaltenango del equipo Rosario de la Primera División.